Amores Si no Amar Es algo hermoso Solo es cuestión De un情 Un amor Como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazón Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Música Música Gracias por ver el video